Acá tenemos el resultado seleccionando el mapa de Guatemala. Entonces, ustedes pueden ver, llevamos 19 días desde el inicio, hay 46 casos en total infectados. De esos 46, uno ha muerto, 12 están recuperados y 33 están enfermos. Y acá pueden ver ustedes la representación en las gráficas. Entonces, el comportamiento, les mencionaba que es un crecimiento exponencial, pero por los planes de contingencia, pues no se ve directamente el disparo de un crecimiento homogéneo, ¿verdad? Pero sino que tiene algunas altas y bajas. Ahora bien, les estaba comentando también que según lo que vemos en las noticias, solo el, siempre el, ahí se oye un sonido. No sé quién tiene el micrófono. Cuando vayan a hablar, lo activan, ¿verdad? Sí, solo para que vean, en las noticias mencionaron de que hay un doctor que está infectado y él estaba atendiendo un hospital de Guatemala. Quiere decir que tuvo contacto con varias personas. ¿Qué implica esto? Que es una forma, o sea, el plan de contingencia estaba evitando esto, reteniendo a las personas que habían ingresado del extranjero y los contactos que habían, con quienes personas habían tenido contacto estos. Pero al darse la situación ahorita con este doctor, lo que hicieron a primera instancia es tratar de contactar a todos los que tuvieron un contacto con este doctor. Pero imagínense, es en un hospital. No sé si lograron contactar a todas las personas para tenerlas en cuarentena y analizar, porque el caso del doctor es positivo. Entonces, es una forma en la cual se puede empezar a ver el disparo exponencial, debido a que van a haber muchas más personas contagiadas, ¿verdad? Y ustedes han ido viendo incluso el fenómeno, si analizamos los resultados, cómo va creciendo, ¿verdad? Después de que había uno, que habían dos, ahora estamos hablando de que hay 46 casos totales. Entonces, sería de que analicemos el escenario actual, cómo está el escenario actualmente. Acá vemos, miren cómo se da el crecimiento. Sería esperar los siguientes días, ¿verdad? Para ver qué pasa, cómo va fluyendo la información. Entonces, partiendo de esto, ustedes pueden cambiar ya el modelo que tienen creado, que estuvimos trabajando, y alimentarlo con los datos para ir viendo el comportamiento. Entonces, si hubiéramos seguido con el escenario principal, ¿sí? Ustedes ya recuerdan acá, lambda que le habíamos asignado. Este era nuestro escenario que trabajamos con un 24% de recuperados. Y nosotros podemos configurar acá el setup. Que fueran, por ejemplo, 19 días. Veamos cuántos tenemos acá. 19 días al día de hoy, ¿verdad? Si siguiéramos trabajando con el escenario que fue planteado en ese momento, a la hora de darle play, o correr la simulación, podemos ver ciertos resultados. Tenemos el promedio de infectados en total, sería entre 34 personas, ¿verdad? O sea, que podría variar o subir un poco. Pero, como les digo, esto se va a ir notando conforme pasan los días y ver el resultado de cómo se va manejando la situación. O como sucedió este ejemplo, ¿verdad? El doctor que se salió de las manos. Es empezar a ver también si esto va a ir creciendo. Es algo que no se puede controlar y son... El plan de contingencia puede ser que no haya previsto esto, ¿verdad? ¿Qué opinan al respecto? Yo considero que todavía no hemos llegado al pico, digamos, de contagios. Y de hecho, quizás ningún país, por lo menos de Europa, ha llegado. Porque no sé si con usted lo platicábamos la otra vez, que en Italia, creo, o en España, ya como que había empezado a bajar la curva, pero luego volvió a subir. Entonces, no había llegado como que a su punto máximo. Exacto. Es por los... Dicen que después de declararse como recuperado, que ya no se detecta el virus, tiene que darse 14 días porque todavía pueden infectar. Entonces, lo que les comentaba, no sé si alguien escuchó la noticia del doctor que les mencionaba, de que está infectado y que estaba trabajando en un hospital, y que pudo haber infectado a muchas personas. Sí, eso sí vi la noticia. Es de Amatitlán, el doctor, me parece. ¿De dónde? De Amatitlán, me parece. Así es. Entonces, eso, como les digo, dependiendo con qué personas tuvo contacto, el número de personas empieza esto a desencadenarse, ¿verdad? De una manera creciente, pues, ustedes mismos han visto los resultados en Italia, que es un crecimiento masivo por el hecho del fenómeno exponencial, ¿verdad? Entonces, sí es de prepararnos y a la vez tener las precauciones debidas. Entonces, partiendo de este escenario, yo les indicaba que pueden venir y analizar los datos actuales que están en esta página, coronavirus.app, ahí colocan el nombre del país en el filtro, acá está el filtro, ¿verdad? Y pueden actualizar los datos, pueden actualizar lambda, los porcentajes que ustedes han visto ahorita para Guatemala, y poder, según los resultados actuales, pueden ir viendo o pueden ir pronosticando cuáles serían los resultados a futuro, ¿verdad? Pero como, recuérdense que el escenario puede ir cambiando, como la situación que pasó hoy, en la noticia que pasó hoy de este doctor, hay cosas que no se pueden controlar y quedamos siempre en la incertidumbre, ¿verdad? Pero sí podemos analizar resultados de que tenemos datos teóricos, que en este caso es lo que vemos entre fuentes de información. Bien, una vez finalizado esto, vamos a crear un nuevo archivo y vamos a representar un ejercicio. Es sobre una financiera que ofrece crédito de consumo a sus clientes y el procedimiento de aprobación del crédito implica fundamentalmente una revisión de los antecedentes comerciales del solicitante. Esta revisión es llevada a cabo por un ejecutivo de cuentas que demora un tiempo, según una distribución triangular, de 1, 1.5 y 3 horas. Dado que esta es la temporada alta de la financiera, el tiempo entre llegada de una solicitud y la siguiente se distribuye exponencialmente con media de 2 horas. La probabilidad de que una solicitud sea aprobada es de un 88%. Se pide que se realice una réplica simulando durante 20 días el trabajo del ejecutivo para poder determinar la carga del trabajo del ejecutivo, es decir, número promedio de solicitudes en su escritorio, el tiempo que en promedio demora una solicitud en ser revisada, el tiempo promedio del sistema, y el nivel de utilización del ejecutivo de cuentas. Así como el tiempo máximo que este duró en revisar una solicitud y cuál fue el máximo de solicitudes esperando ser revisada. Entonces, como todo modelo, empezamos con un Create. Luego, tenemos el proceso en la revisión, que sería un Process. Luego, partiendo del proceso, se determina por medio de un Decide cuáles fueron aprobados y cuáles fueron rechazadas. Entonces, asignamos un Dispose. para los aprobados y para los rechazados. ¿Me dice cuando tengan el diagrama? Ya, Ingeniera, una pregunta podría... Bueno, no es pregunta. ¿Podría subir el enunciado al campus para poder verlo? Sí. Después. Sí, yo se lo voy a compartir. Gracias. Ok. Entonces, vamos a configurar el Create. El Create me representa la llegada de solicitudes. que trabaja con una distribución exponencial de dos horas, es decir, que cada dos horas llegan las personas, ¿verdad? Es una persona por arriba. Los arribos se dan de una en una. Y no tenemos un límite de arribos. Y empieza en cero. Es decir, que cuando llegan no hay una cola ya de tres personas, sino que es de cero. Voy a dar un ejemplo. Una vez tengamos configurada el Create, la fuente generadora de entidades, le damos clic en OK. Ahora configuraremos el proceso. Y para el proceso, nos dice qué representa la revisión de solicitudes de crédito. Entonces, coloquemosle de nombre Revisión de Solicitudes. La revisión de solicitudes la realiza el Ejecutivo de Cuentas. Entonces, el Ejecutivo de Cuentas es un recurso en el cual se debe configurar desde que está disponible, esté ocupado o procesando algo, hasta ser liberado. Entonces, seleccionamos 6 Delay Relays. Y agregamos, estamos clic en Add, un recurso. El nombre del recurso va a ser Ejecutivo-cuentas. Y como solo nos dice que solamente hay un Ejecutivo, entonces les dejamos el número 1. Es decir que tenemos solamente una unidad de ese recurso llamado Ejecutivo-cuentas. Si hubieran 2, 3, aquí colocamos 2 o 3, ¿verdad? Para que se vayan, según estén disponibles, y vayan liberando y estando nuevos, uno de los recursos esté libre para poder atender a una de las entidades. Clic en OK. Nos dice que el comportamiento o el tiempo de procesamiento de la revisión de solicitudes es por medio de una distribución triangular, en unidades es hora, y es tiempo mínimo, una hora, tiempo medio, 1.75 horas, y el máximo es de 3 horas. Y le damos clic en OK. Y le damos clic en OK. 1, 1.75 y 3. ¿Estamos ahí? ¿Cómo vamos? Bien, ingeniero. Le damos clic en OK. Y luego el Decide dice que este, vamos a determinar cuáles fueron aprobadas y cuáles fueron rechazadas. Entonces, vamos a hacer la pregunta. ¿Aprobada? Sí o no, ¿verdad? Entonces, dejamos seleccionada el Two-Way-BeChange, que permite asignar el porcentaje que asignemos acá, o que ingresemos acá, como el de True, ¿verdad? Como el que se cumplió, o el verdadero. Es decir, cuando sí sean aprobadas. Vamos a colocar el 88 aquí, por ciento. Y luego damos lugar a las salidas. Acá. Entonces, el primer Dispose, que es el área del True, que sí se cumple. ¿Están aprobadas? Sí fueron aprobadas. Entonces, coloquemos aquí, aprobadas. Y el otro Dispose, el otro tipo de salidas serían rechazadas, ¿verdad? Una vez tenemos esto configurado, procedemos a realizar la configuración de la ejecución de simulación. Entonces, vamos a Room, Setup. Y acá nos decía que realizáramos una réplica, y que el tamaño de la réplica fuera de 20 días. 20 días. 24 horas por día está bien. Y le damos clic en Aplicar. Y luego, clic en Aceptar. Una vez hayamos hecho esto, podemos darle Play para correr la simulación. Y acá en la parte inferior derecha, donde está el área del Running y de descripción del programa, pueden ver que está corriéndose una réplica de una, cuántas horas van por día, y en qué día estamos en ese momento. A partir de hoy cuenta, ¿verdad? 20 días a partir de hoy. Entonces, en el mío, por ejemplo, ahorita va por el 18 de abril, 19 de abril, y va contando cuántas horas, ¿verdad? Entonces, terminó la réplica en 480 horas. Si queremos ver los resultados, le damos clic en Sí y ya nos genera el informe. Nos dice cuántas fueron el número de entidades que salieron, ¿verdad? Sumando los dos tipos de salida, los que fueron aprobados y los que fueron rechazados. Podemos ir al área de entidades y acá podemos evaluar. Entidades que entraron, 258. Número de entidades que salieron, 241. Es decir, que algunas quedaron dentro del proceso, ¿verdad? También podemos evaluar en los recursos, acá está el ejecutivo de cuentas, en el cual podemos nosotros determinar, ¿verdad? Lo que sería el número de elementos que él atendió, que fueron 242, cuánto tiempo estuvo ocupado, el tiempo en que él estuvo procesando información, ¿verdad? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ir analizando también acá la información. Ahora, nosotros podemos configurar otro tipo de herramientas acá en Arena que nos permita también capturar la información según configuremos algunas gráficas como lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Eso lo pueden implementar ustedes para poder obtener otros tipos de reportes. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo para aprender otro de los módulos que está relacionado a fallas en equipos o programar mantenimiento. Vamos a dar acá stop a este ejemplo. Entonces, prácticamente, lo que vimos fue cómo asignar un recurso a un proceso, ¿verdad? Bueno, en el siguiente ejemplo trata sobre el área de panel de procesos avanzados. Vamos a hablar sobre un proceso en el cual llegan piezas. Estas piezas son torneadas y luego se le da salida a esas piezas. Es prácticamente, podríamos decir que es un proceso simple, pero existen ciertas reglas. Dice, las partes entran a un proceso con distribución exponencial de media de 5 minutos. Un operario procesa un torno con tiempo normal de media, 4.5 minutos, y desviación estándar, 0.95 minutos. Cuando se termina el proceso, las partes se retiran del proceso. La vida útil del buril del torno es de 20 piezas y cumplida la cuota, se detiene la máquina y se cambia la pieza. Esta operación dura un tiempo uniforme entre 6 y 10 minutos. Además, cada 2 horas, el operario debe limpiar la máquina. La operación dura 3 minutos. Si toca limpiar y si se está procesando una pieza, esta se interrumpe y se retorna después de la limpieza. Entonces, si se dan cuenta, estamos planteando un escenario en el cual tiene N cantidad de vida útil lo que es una pieza de una máquina, ¿verdad? Es decir, de un recurso que va a estar trabajándose dentro de un proceso. Entonces, debemos de configurar esto para que a la hora de simular considere también ese tipo de situación o escenario que se puede dar dentro del sistema. Entonces, hay que crear un modelo que se adapte a esto. El proceso básico, vamos a crear un nuevo proyecto de arena. ¿Sí ven todos la pantalla? ¿Sí ven? Sí, se ve la pantalla. Bueno, agregamos entonces un proceso y luego un disposto. Entonces, tenemos la llegada de piezas que es con una distribución exponencial llegada de piezas, es una distribución exponencial que dice es de cinco minutos. Entonces, configuramos cinco minutos la entidad es del tipo piezas. entidades por arriba llegan de uno en uno, es infinito y no partimos de ningún acumulador. ¿Va? Una vez tengamos configurado esto, le damos clic en OK. el proceso es la actividad de tornear la pieza. Entonces, le vamos a llamar torneado. Torneado y utiliza un recurso que sería el torno. Ya hay una notificación. El nombre del proceso es torneado. Vamos a crear el recurso. ¿Sí? Recuérdense que una vez está libre lo ocupa y luego lo libera. Sistela y release. Agregamos el recurso y le vamos a asignar el nombre torno. ¿Cuántos tornos utiliza la máquina a la vez? Uno. Entonces, por eso colocamos uno. Hemos clic en OK y luego configuramos la distribución. Nos decía que trabaja bajo una distribución normal, tiempo del proceso, en minutos, ¿sí? y la media es de 4.5 minutos con una desviación estándar de .95. ¿Sí? Tipo de actividades de valor agregado. Por eso se deja de esta manera y comúnmente son de este tipo todas las actividades. ¿Cómo vamos con la configuración? ¿Me avisan, por favor? Ya, Ingeniera. Ya. Ok, damos clic en OK y en Dispose las salidas vamos a configurarla con el nombre salida de piezas. Ok. Bien, para configurar lo que serían las fallas, es decir, si se pasa de la N cantidad de usos que puede hacer, vamos a ver cómo dice el ejercicio para tenerlo más claro, ¿verdad? Dice que después de la vida útil del buril del torno o del torno es de 20 piezas. Entonces, debemos configurar ese tipo de actividades. y esto también debe ser configurado en relación al tiempo que se tarda el técnico, podemos decir, ¿verdad? En hacer el cambio. Entonces, dice que la operación del cambio de piezas es uniforme entre 6 y 10 minutos. y también se debe considerar que cada dos horas el operario debe limpiar la máquina, ¿verdad? Y se tarda tres minutos en realizar esa actividad. Entonces, son como ciertas formas o ciertas acciones que se van a dar sobre este proceso que se llama torneado, en los cuales hay que configurar porque son tiempos que se deben de configurar en el modelo para no generar datos erróneos, ¿verdad? Porque, de cierta manera, se va a estar perdiendo tiempo a la hora de que se le hace ya sea el mantenimiento o el cambio de pieza. Entonces, esto se configura en primero como recursos que se van a utilizar y luego como fallas que se deben configurar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar configurando lo que es recurso. Vamos acá a buscar en área básica lo que son las gestiones de datos y seleccionamos recursos. Seguimos clic. Entonces, vemos acá que el recurso que tenemos disponible es el que creamos que se llama torno. Luego tenemos tipo. Nos dice Fixed Capacity y Based on Assured. Entonces, significa ya sea por capacidad fija o basado en un cronograma. Nosotros vamos a trabajar con capacidad fija y decimos que existe uno, ¿verdad? es decir, que cada vez que vamos a hacer un cambio tiene que ser de un torno. Luego podemos configurar las horas que este está ocupado, las horas que está libre, también podemos configurar por uso, también podemos configurar una variable y el cual ya asignarle un nombre y puede representar un estado según el estado del torno y según ciertas fallas o lo serían los escenarios que vamos a configurar. Nosotros estamos trabajando según la capacidad y vamos a configurar estas fallas. Para ello vamos a dar clic donde dice fallas, vamos a dar doble clic acá y se abre esta ventana. Entonces vamos a dar doble clic y agregamos la primer falla y le vamos a asignar el nombre cambio de buril. Ok. Cambio de buril. Luego le establecemos la regla. nos dice que la regla la podemos establecer ya sea que ignoremos wait que esperemos up-prem que nos apropiemos de ese recurso. Vamos a agregar otra falla que sería la limpieza del torno. y en este caso vamos a configurar el hecho de apropiarse del proceso ¿verdad? Entonces asignele print. ¿Cómo vamos? ¿Creamos las fallas? Sí. Ok. Podemos cerrar ahora acá y ahora nos aparece de qué torno va relacionado la capacidad que tiene el proceso es de uno ¿verdad? Un torno pero las fallas o diferentes tipos de fallas que pueden implicar sobre el torno son dos. Para configurar este tipo de fallas vamos a ir a procesos avanzados y vamos a buscar fallas y le damos clic y ahora estas van a aparecer acá ya creadas ¿verdad? Entonces tenemos a ver aquí nombre de la falla cambio de buril tipo puede ser de dos formas por número de piezas que sería count o por tiempo time vamos a dejar el primero count ¿verdad? Porque el cambio de buril va cuando ya se hayan contado 20 piezas ¿sí? Entonces acá le vamos a configurar que sean 20 cuando haya torneado 20 piezas ya va a ser necesario realizar el cambio de buril luego downtime tenemos el tiempo de inactividad que va a tardar el cambio de hacer o de realizar el cambio de buril decía que era un tipo de distribución uniforme entonces acá está un si le dan clic en esta pestañita ven acá un menú de un combo box y seleccionamos un que es el tipo de distribución acá están varias vamos a que nos pides uniforme y es tiempo mínimo 6 y tiempo máximo 10 minutos de acuerdo vamos a ciertas horas verdad decía cada dos horas el operario debe limpiar la máquina entonces le colocamos el tipo time entonces la limpieza del torno se da cada dos horas verdad y luego se establecía que la operación dura tres minutos entonces acá vamos a establecer como es un tiempo fijo no notice de qué tipo de distribución solo colocamos tres time el tiempo que va a tardar realizando esa actividad y le asignamos minutos tres minutos de acuerdo si nosotros hubiéramos configurado un tipo de recurso en el cual era basado según una variable que guardaba un estado pues podíamos haber utilizado esto que sería tiempo de actividad solo en este estado pero lo contrario solo vamos a configurar estas dos que nos pide el ejercicio muy bien luego acá en el proceso avanzado esto ya tendríamos configurado prácticamente lo que nos pide el ejercicio pero podemos también asignar una estadística del estado del recurso damos clic aquí en estadística que es estadística vamos a dar doble clic y vamos a asignarle el nombre que sería estados y vamos a pedir que nos lo muestre en el tipo o según un tipo de reporte que sería de frecuencia y nos pide acá que configuremos ciertos valores ¿verdad? entonces frecuencia del tipo en el estado que esté luego le vamos a asignar el nombre del recurso es torno ¿sí? entonces que nos lo muestren las replicaciones que vamos a asignar y el nombre de la etiqueta va a ser estados ¿verdad? una vez hayamos configurado esto ya podemos correr nuestro ejercicio podemos configurar acá las corridas podemos colocar por ejemplo si queremos cinco días que haga la simulación por cinco días podemos hacer una réplica para empezar vemos en la parte inferior cómo van pasando las horas los días pueden avanzar más rápido luego ver los reportes ¿verdad? ¿sí? número de piezas que salieron fueron 1410 podemos ir a las entidades y ver que entraron 1494 y salieron 1410 podemos ir a frecuencias y poder ver los resultados según el recurso que configuramos ¿verdad? cuánto estuvo ocupado cuánto estuvo inactivo ¿verdad? ¿sí? y cada una de las configuraciones que hicimos también muestra sus porcentajes entonces si se dan cuenta ARENA es bien completo en relación a cómo podemos nosotros voy a cerrar acá configurar lo que son los escenarios acá ya hablamos de fallas en ejercicios anteriores no habíamos hablado todavía de fallas ¿verdad? y este proceso realmente es simple solamente tiene tres objetos un diagrama puede tener 15 20 n cantidad de objetos dependiendo de qué tan grande sea el sistema que queremos representar ¿alguna consulta? de mi parte no no ingeniero ¿verdad? Gracias.